Comenzamos ahora el campo internacional e iniciamos en Honduras. Diputados del oficialismo y del Partido Libertad y Refundación se enfrentaron violentamente dentro del Parlamento de ese país. Bueno, la discusión empezó por la falta de convocatoria del debate y aprobación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia. Bueno, terminó, como lo aprecia en las imágenes, hubo empujones, golpes en el altercado. Ahí apreciábamos también un diputado del Partido Libre quemó un ejemplar de la Constitución de Honduras y aseguró que el oficialismo prácticamente violenta todos los días ese libro, La Constitución. Vos decime que soy más papista que el Papa, pero a mí como me educaron como abogado, quemar la Constitución me parece algo inconcebible, inconcebible. Cambiamos de vida.